Y dice de las inéditas para todos ustedes de Fartos Ideales de Culiacán Dice de Sesión Fatal, ¡vámonos! La conocí en la calle y de ella se enamoró Tenía un rostro muy lindo y una silueta perfecta Andaban varias damas a su alrededor Pero de todas ellas siempre fue la maestra Con verbos y mentiras él la cautivó Pero al ver los billetes se puso muy inquieta Le dijo al principio que no se enamoraba Que estaba muy curtido, no era la primer dama Ella le contestó, no soy como las otras Para muestra un botón, te daré una probada Le dio un manjar de amor que no comparó con nada Ya todo dijo adiós por seguir aquella dama Se comió sus palabras y mucho más que eso Cambió vaca por cabra y quitó la luna al queso Abandonó un lugar donde tenía respeto Y se metió un corral donde no hay nada de eso Fue decisión fatal, lo miró con el tiempo Quiso volver atrás, pero hoy era muy viejo Se terminó el dinero y también la relación Aquel amor tan bello se convirtió en traición El hombre destrozado para donde se hacía Miraba a todos lados y nada no tenía Pasó la solta el llanto para que nadie mirara Había perdido tanto, cambió todo por nada Se comió sus palabras y mucho más que eso Cambió vaca por cabra y quitó la luna al queso Abandonó un hogar donde tenía respeto Y se metió un corral donde no hay nada de eso Fue decisión fatal, lo miró con el tiempo Quiso volver atrás, pero hoy era muy viejo